¡Vamos, vamos, TNT! ¡No he venido a estar! ¡Para que el campeón! ¡Voy a que se regala! ¡Vamos, vamos, TNT! ¡No he venido a estar! ¡Para que el campeón! ¡Voy a que se regala! ¡Vamos, vamos, TNT! ¡No he venido a estar! ¡Para que el campeón! ¡Voy a que se regala! ¡Vamos, vamos, TNT! ¡No he venido a estar! ¡Para que el campeón! ¡Voy a que se regala! ¡Vamos, vamos, TNT! ¡No he venido a estar! ¡No he venido a ā!